¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Jenny Pinku. Bueno, ahora les traigo un video un poquito distinto al primer video de este canal porque es algo más tradicional de Japón. Estuve leyendo sus comentarios en la página de Facebook y también en mi Instagram que se los voy a dejar aquí para que si no me sigan, ¡Corran, corran, corran a seguirme! Esta vez fui a Sakuza o a Saksa. También se conoce como el Templo Sensoji. Este templo es un muy antiguo y de hecho es el más grande que existe aquí en Tokio. Es un lugar súper famoso para todos los turistas, así que tienen la oportunidad. No duden de visitarlo. En ese lugar pueden encontrar la callecita Nakamise Dori, que es la calle que cruzas para llegar al templo. En esta calle van a encontrar de todo, pero bueno, ¿para qué les sigo platicando? Mejor les muestro lo bonito que está este lugar. Y ya saben, déjenme sus comentarios, suscríbanse, denle a la campanita para que les llegue la notificación porque vamos a estar subiendo videos constantemente. Pero mejor vamos a verlo todos juntos. ¡Ikimashou! Y también se da la renta de yucataseki. Y todo este camino es para comprar souvenirs, familiares, recuerdos de cualquier cosa, lentes, todo, todo. ¡Ay, qué rico huele! Miren, aquí pueden comprar yucataseki. Hay de varios precios. Y ya incluye, digamos, el tobi, el moño y las sandales. Pueden encontrar de todo. También encontramos zapatos. ¿Por qué no? Miren, los que están cerrados siempre traen dibujitos así. Casi no hay cerrados. Mucha comida, eso sí. Aparte huele bastante rico. Ya, miren. Ya casi llegamos. Y hay bastante gente. Y eso que no es entre fin de semana. Miren, para allá hay más de comida. También podemos ir para allá. Miren qué bonito. Y pues también lo mismo. Juvenirs, comida, renta de yucatase. Así que, pues en esta zona hay bastantes cosas por ver, por comprar. Muchísimas fotos para tomarse. Muchísimos lugares para tomarse. Una linda foto. Y, pues la verdad es que de todos los precios siguen, no hay como muy baratos, pero si buscan, van a encontrar buenas opciones. Y ahora es el momento de suscribirse. Aquí, metes, creo que son 100 yen, nada, no recuerdo. Y bueno, sacas de estos botecitos, sacas un papelito como este. Cuando es mala suerte lo tienes que dejar aquí. Aquí dicen, eh. Solo cuando tienes un papelito de mala suerte. Lo pones aquí para que pidas y cambie tu suerte. De estos botecitos es que sacas el palito. Y el palito trae la misma figura de todos estos. Entonces tienes que buscar la figura que le corresponda. Y de aquí es donde sacas el papelito. Esto vale 100 yenes. Aquí está. Y aquí dejas tu moneda y sacas el papelito. Aquí viene. Aquí viene. Aquí viene. Aachan, ¡gámbate! Aquí está. Es una que debemos de buscar. Estos son los números. Así que es este. Espérate. Aachan, ¡córede! Este. 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 Como ven, es la mitad. Como ven, es la mitad. Y... Aachan. Y saco. Y nos regresamos de nuevo. Listo. Y aquí viene. Claramente dice. Mi suerte. Ajá, sí. Aquí está. Honestamente creo que alguien ha hecho trampa. Siempre que he venido a este templo y saco estos papelitos siempre sale mala suerte. No sé si realmente toda la gente que viene conmigo yo le doy mala suerte o esto está lleno de papelitos para que eso se vea bonito con todos los papelitos ahí colgados. Así que voy a dejarlo solo por si las dudas. No crean que... tengo mala suerte. No. Hoy me siento con muy buena suerte. Así que lo voy a dejar solo por si las dudas. Listo. Ya lo doy bien. Y vamos a dejar allá. Es un poco complicado. Me quedaron. Listo. Misión cumplida. Adiós mala suerte. Adiós. Adiós mala suerte. No más mala suerte. Porque lo acabo de dejar ahí. Pero honestamente yo sigo insistiendo. Esto me parece sorprendente. realities. auchens. Adiós. Ensoy. Ensoy. voy a recomendar un lugar increíble que me recomendaron entonces entrando por la callecita de Asakusa para ver el templo casi, miren como pueden ver casi ya llegando al final está esta ¿dónde venden estas cosas? este es de Sakura tienen de muchos sabores pero se los juro tienen que probarlo van a quedar enamorados espero les haya gustado este video no pude grabar mucho porque estaba haciendo demasiado calor pero espero les haya gustado lo que les enseñé cualquier duda, comentario no duden dejármelo aquí abajito en los comentarios todos los voy a leer los voy a escribir los voy a contestar así que espero sus comentarios, sugerencias, dudas, quejas todo es muy bien recibido muchísimas gracias por ver el video no se pierdan el siguiente porque va a estar muy lindo no olviden suscribirse activar la campanita de notificación y seguirme en mi Facebook y en mi Instagram los espero pronto bye bye corro alegremente como Heidi por el campo gracias